Marielaya, pasaje de Ignacio Figueroa Tan solo por conocer, hay conocer a la India Marielaya Tan solo por conocer, hay conocer a la India Marielaya Me han dicho que es muy bonita, ay muy bonita, que rica y muy hermosa Me han dicho que es muy bonita, ay muy bonita, que rica y muy hermosa Yo he deseado conocerla, ay conocerla, ver si la sea mi esposa Yo he deseado conocerla, ay conocerla, ver si la sea mi esposa Yo había perdido la fe, ay la fe de que pudiera encontrarla Yo había perdido la fe, ay la fe de que pudiera encontrarla Pero me dieron la razón, ay razón de que la habían visto en la chagua Eso es Eso es